¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Preside esta ceremonia el doctor Juan Luque Mamani, gobernador regional de Puno. Asimismo se encuentra presente el señor Martín Puma Puma, su prefecto de la provincia de San Román. ¡Viva el Perú! 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 Técnicos y laboratorios, médicos psicólogos, dos psicólogos, 20 asistentes sociales, tres biólogos, tres autólogos profesionales en la parte administrativa, personal auxiliar y de servicio. Señoras y señores, la presencia del hospital Carlos Marquela Bora, del hospital Carlos Monquemeldano de la Ciudad de Julioca, recibiendo el aplauso, la gratitud como también el reconocimiento de la población juliaquense. Señor Manuel Zacar, Jefe de Logística, licenciado Juan Quintana Paco, Jefe de Economía, Contador Público Colegiado, Pintalecho Guaranga Quintana, Jefe de Servicio General de Desimantenimiento, señor Héctor Ruiz Dueñas Parque, Unidad de Estadística, Jefe Ingeniero, Jefe Rizalazar Flores, Unidad de Docencia e Investigación, Jefe Héctor Juan 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 Hualpa, el hospital Carlos Monquemeldano de nuestra Ciudad de Julioca. Vamos a iniciar la presencia del personal de la hora, El personal de la hora, en el hospital Carlos Monquemeldano de nuestra Ciudad de Julioca. Señoras y señores, a continuación, al compás de la banda de Cinellano, o perdón, de la gloriosa Policía Nacional del Perú, estamos anunciando la presencia de otro área que también se hace presente, el personal que la hora. En el hospital Carlos Monquemeldano, para el aplauso de toda la amable concurrencia presente en la Plaza de Armas de nuestra Ciudad de Julioca. ...de nuestra Ciudad de Julioca, señoras y señores. Son diferentes los departamentos unidades que el día de hoy también quieren participar en este 30 aniversario, 30 años, al servicio de la salud de Julioca, en la zona norte, como también en los distritos que espera la provincia de Cinellano. Y nuevamente, también, se hace presente la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital Carlos Monquemeldano, señoras y señores, con el marco de la banda de la gloriosa Policía Nacional del Perú. ...el aviado de cuidados intensivos que también se hace presente el día de hoy. ...de nuestra ciudad, señoras y señores, para su salud, emergencias, está el doctor Wilber Esteban Ticón Arapa, en su servicio de medicina, emergencias y desastres, señoras y señores. ...continúa el desarrollo y el paso del desfile de los departamentos unidades que comprende el Hospital Carlos Monquemeldano, señoras y señores. ...y nuevamente, vamos a anunciar la presencia del Departamento de Cirugía. ...cirugía también se hace presente, con su jefe doctor Antonio Olao Benítez, jefe de servicio de cirugía, la licenciada Olga Calla Parintiago, jefe de servicio de cirugía, usted, licenciada París Sabana de París. ...cuentan los servicios de cirugía en general y servicios de cirugía en especialidad. ...también está presente las hostesas, señoras y señores, con el aplauso del público presente. ...hospeticia, jefe del departamento y servicio de doctora, ...sangro de estado Vilca, jefe de los tetas, de ella Morales Paez, jefe de primera misa lucha y que me cogía, y se hacía la Parcia Vázquez, pancuelo. ...señoras y señores. ...continúa el paso de las diferentes dependencias, como se cuenta el Hospital Carlos Monquemeldano, ...que también está recibiendo de la actual gestión municipal, ...el paimiento de la avenida Juan Canet, ...como también desde esa plaza que inauguró todo el periodismo que comprende ...el Hospital Carlos Monquemeldano, ...gracias al trabajo que encarga la actual gestión, ...encabezado por el alcalde, licenciado Oswaldo Maristino. ...el Departamento de Patología Clínica del Hospital Carlos Monquemeldano, ...que también en el Departamento el doctor Marcelo Valenzuela, ...el Departamento de Patología Clínica del año 1999, ...a toda fecha, a los municipios de los enterados, ...quien se hace presente el día de hoy. No podía faltar, señoras y señores, ...la presencia del Banco de Exámenes, ...el Banco de Exámenes que también es muy importante ...para el trabajo de salud de los accidentes, ...de las enfermedades, ...porque los pobladores del Anticlano, ...especialmente la zona que se animara, ...somos parte del Hospital Carlos Monquemeldano. ...el Departamento de Farmacia, ...de Farmacia también se hace presente, ...señoras y señores, ...para el saludo de nuestras principales autoridades, ...como también la presencia del público presente, ...y es el Departamento Químico Patrocéntrico, ...Sandra Pérez Valenzuela. Señoras y señores, ...continúa el desfile con la presencia del Hospital Carlos Monquemeldano, ...es el Departamento de Medicina de Rehabilitación, ...rehabilitación también se hace presente, ...señoras y señores, ...en este 30 aniversario del Hospital Carlos Monquemeldano. Queremos destacar el jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, ...lo preside la doctora, ...Irda Elena Trujillo Ceballos, ...especialista en Rehabilitación Física, ...médico asistente, ...doctor Jeremías Jara Adel. En este servicio laboran médicos tecnólogos, ...con especialidad en rehabilitación, ...especialista en terapia, ...de lenguaje y técnicos en rehabilitación. Atendemos consulta médica de lunes a viernes, ...de 8 a 1 de la tarde, ...las terapias atendemos de lunes a domingo, ...mayana y tarde. ...señoras y señores, ...el Hospital Carlos Monquemeldano, ...ecografía, mamografía, radiología, ...presente el día de hoy, ...en su saludo, ...del 30 aniversario, ...el Hospital Carlos Monquemeldano, ...señoras y señores. ...el servicio de mamografía también se hace presente, ...señoras y señores. ... ...a lo largo de la calle Jaure, ...aquí en nuestra ciudad de Juliaca, ...por la presencia de las principales autoridades, ...de nuestra región y de nuestra provincia de San Robano. ... ...señores y señores, ...el Departamento de Nutrición, ...genente insolvista, ...Maria Arojo Machado, ...técnico de Nutrición, ...Maria Arojo Machado, ...mejía, ...acá. Diversas instituciones, ...públicas y privadas, ...en nuestra provincia de San Robano, ...están y aniversario, ...durante la presente semana, ...y con tal motivo, ...se hace presente en este homenaje, ...a la patria, ...en esta plaza de armas, ...de nuestra querida Juliaca. ...y los existentes sociales, Señoras y señores, su gente asistenta social, la lista mágica ha representado hoy para su saludo en este 30 aniversario del Hospital Carlos Oque Medrano, señoras. Señoras y señores, de esta manera está concluyendo la participación de los profesionales de la salud del Hospital Carlos Oque Medrano para dar paso a la delegación de la Policía Nacional del Perú. Y seguidamente, la universidad andina.